La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. 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 Fijaros que la narración evangélica no es una biografía, yo le puso, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. No estamos celebrando un objeto conmemorativo de algo, estamos celebrando el industrio de una persona. No estamos celebrando un objeto conmemorativo de algo, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. No estamos celebrando un objeto conmemorativo de algo, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. No estamos celebrando un objeto conmemorativo de algo, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. No estamos celebrando un objeto conmemorativo de algo, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. No estamos celebrando un objeto conmemorativo de algo, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. No estamos celebrando un objeto conmemorativo de algo, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. No estamos celebrando un objeto, debería decir, ni siquiera una historia, es una realidad profunda. Magdalena Fernández de la Cámara, Universidad de la República de México, Los Canarias, Carmen Camarillo Montal, Los Papes, Simperio Fernández de la Cámara, José Antonio Miguel Pérez, Pedro Pérez de la Cámara, El Ángel, José Antonio Miguel Pérez de la Cámara,